¡Suscríbete al canal! Al cierre está el caballo Dermy Poe cuando vienen al giro del primer codo. Dominándoles la competencia por la parte interior de nuevo. El caballo El Decano, Mr. Dimitri en lucha. Por la parte exterior viene el tercero. El ejemplar de Real Angel colocado cuerpo y medio. Dos cuerpos adentro con el caballo Bandoneón. A unos cuatro y medio está quedando San Nicolás. A unos seis cuerpos está quedando ahora el ejemplar Zambuca. Y bastante rezagado queda Dermy Poe, el uno en el último lugar. El primer parcial es 23-4. Los primeros 400. Copa Rimer Cable News dominándoles la prueba. Por la parte interior tiende a dominar ahora el caballo Mr. Dimitri. Mr. Dimitri de Real Angel corre en el segundo. Retrograda El Decano. Está quedando ahora en el cuarto lugar. Bandoneón trata de pasar al tercero. Dominando Mr. Dimitri. Mr. Dimitri en la delantera. En el segundo de Real Angel. Ataca por la parte de afuera el caballo Bandoneón. Se quedó en el cuarto. El caballo El Decano. San Nicolás corre en el quinto. En el sexto lugar corre el caballo Zambuca. Muy lejos de El Bifo en el último lugar. Domina Mr. Dimitri. La competencia pasó. Bandoneón al segundo. Carga sobre el puntero. Mr. Dimitri adelante. Bandoneón corre fuerte por la parte exterior. Trata de reaccionar el caballo El Decano. Y reconquista el tercero. Cuando entra Jan a la recta de Tracte. Ven la emoción de ganar. Mr. Dimitri dominando. Vuelve a escaparse el caballo Mr. Dimitri. Está quedando Bandoneón en el segundo puesto. Cuando faltan 300 metros para la llegada. Mr. Dimitri en tremenda actuación. Dominando la copa Rimmel Campbell New 2011. Domina la prueba el caballo Mr. Dimitri. Enemigo ahora San Nicolás por la balanda para el segundo puesto. Mr. Dimitri dominando la copa Rimmel Campbell New 2011. Y les ganó Mr. Dimitri. Adentro en el segundo llegó San Nicolás. En el tercero El Decano. En el cuarto Bandoneón. En el quinto Derby Poet. En el sexto El Caballo Zambutka. Y el último para The Red Angel.